Buenos días, 13 y martes, nos dijeron, ¿y os atrevéis a hacerla en 13 y martes? Digo, ¿y por qué no? Si nos va a salir genial, si tenemos el apoyo de todos los medios. Si nos quieren, nos apoyan, nos miman, nos cuidan, nos ayudan. Y aquí lo hemos visto y lo estamos comprobando hoy. Aquí el motivo de esta convocatoria es para presentar a la Coordinadora Rivera por la Defensa del Sistema Público de las Pensiones. La Coordinadora Rivera para la Defensa del Sistema Público de Pensiones es una organización transversal. Es plural y diversa, no formada por partidos políticos ni centrales sindicales. Y todos sus componentes a título personal participan, donde dejamos que toda la ciudadanía también participe libremente. Recalcamos, estamos a título personal. Por ello, como movimiento social transversal y para que toda la ciudadanía pueda participar, no podemos coartar esa libertad con ninguna simbología de ningún partido político o central sindical. Nace al calor de las movilizaciones que se inician de forma espontánea. Primero en Tudela, bueno, aparte en el Estado, pero de Navarra fue en Tudela, donde primero empezamos a movilizarnos y después en todo Navarra, así como en el resto del Estado. A finales del 2017 ya hicimos nuestros primeros pinitos. Y principios del 2018, cuando ya recibimos ese regalo de Reyes de la ministra, es cuando ya surgió la movilización total, la indignación en contra de la congelación de las pensiones y de la miserable subida del 025, así como de la recuperación del poder adquisitivo perdido. Un grupo de personas jubiladas de la Ribera nos organizamos y formamos esta coordinadora Ribera Transversal, vuelvo a repetir, que al unísono de Navarra y en coordinación con la estatal, nos ponemos en marcha para realizar cuantas movilizaciones de protesta sean necesarias en defensa de nuestro sistema público de pensiones. ¿Qué tanto esfuerzo, trabajo y lucha nos ha costado conseguir? No al 025, pensiones de miseria. Bueno, este es nuestro comunicado escueto, sencillo, que os queremos dar para que lo podáis publicar. ¿Quiénes somos? Dejar muy claro que somos una organización transversal, plural y diversa, donde cada de las personas que estamos aquí, de muy diversa índole y condición, estamos a título personal, con ganas de trabajar y de llevar a cabo todas las acciones reivindicativas para lograr todos los objetivos. Vimos necesario el formar esta coordinadora en esta zona de la Ribera, una de las zonas, una no, la más pobre, la más empobrecida de toda la Navarra, la más envejecida también y con la que el mayor número de pensiones bajas es la zona donde más se concentran. Por eso hemos salido con esta fuerza, con estas ganas de lucha y vamos a llegar hasta el final. Esta es una de tantas que vamos a hacer hasta que nos escuchen. Pero ya que estamos, os quería presentar nuestro logotipo. Este es nuestro logotipo. La de Navarra pone Coordinadora Navarra, donde estamos integrados, la Estatal, Coordinadora Estatal, y así van siendo en todo el país 280 coordinadoras en este momento. 280 coordinadoras. Ciudades, pueblos, es increíble. Tenemos el listado, que si alguien tiene interés se lo puedo proporcionar. Es que es increíble. Es que éramos 120 el 22 de febrero. Es que somos 280 coordinadoras en este momento. Os quiero comunicar que como coordinadora, mañana voy a estar yo, porque de momento esto es muy nuevo, llevamos cuatro días, no porque tenga que ser yo, puede ser otra persona, pero de momento soy la portavoz. Voy a estar en el Parlamento de Navarra, defendiendo a nuestra Ribera, defendiendo nuestras pensiones y defendiendo, haciendo propuestas muy concretas para la Ribera. Se van a hacer a nivel de Navarra, pero como siempre, les damos las gracias, por supuesto, a todos los medios, pero sobre todo también a los medios que nos han atendido, de más arriba, que han querido que se refleje el sentir de la Ribera. Entonces, mañana voy al Parlamento con propuestas muy concretas de esta zona, hablando de la situación de esta zona, de esta zona que hay tantísima gente que ha trabajado en el campo, que apenas han cotizado, que tienen unas pensiones de miseria porque eran otros tiempos, porque no se podía, porque estaba organizado todo de otra manera. Hablando de nuestras viudas, hace poco, el 8 de marzo, hemos sabido cómo hay esa discriminación de la mujer en todas las franjas, pues en las viudas no os digo nada, cómo está el tema. Aquí las tenemos, lo vemos cada día. Aquí nos llegan con las cartas, cuando han recibido las cartas, y yo todavía se me riza el pelo, me dan ganas de llorar. Cuando entran y me dicen, oye, he recibido esta carta, ¿a dónde tengo que ir? Esto es un error, ¿verdad? Se han equivocado. 0,68 céntimos, esto no puede ser. 0,73, 0,90 y no sé qué. Estas son nuestras pensiones en la Ribera, en muchísima gente. Con mucha suerte, algunos le han subido el 1, no sé qué. Son nuestras pensiones. De las 58.000 pensiones que hay en Navarra, que no llegan, bueno, están por debajo de 700 euros, iba a decir, no llegan a 600 la mayoría, pero hay que poner el tope en 700. Hay un elevadísimo tanto por ciento en la Ribera. Por eso creímos que era importante que la Ribera salga a flote. La Ribera somos, y ahora os lo voy a dar, Asociación de Jubilados La Ribera, Asociación de Jubilados Pensionistas Alvea, Fundación Acción Solidaria, Asociación de Mujeres Centro de Lourdes, Asociación Mujeres Centro Liseras, Asociación Mujeres Santa Ana, Asamblea de Mujeres, Club de Jubilados Paz y Tolerancia de Murchante, Asociación de Jubilados Virgen de la Peña de Fustiñana, Asociación de Jubilados Pensionistas y Viudas Monterrey y Diablitas, Asociación de Jubilados Alegría y Amistad de Cascante, Club de Jubilados Virgen del Yugo de Argueras, Asociación Fuente Lizar Fontellas, Club de Jubilados Río Queiles de Tulebras, Asociación de Jubilados San Miguel de Corella, Asociación de Jubilados La Tertulia de Buñuel, Asociación de Jubilados Tolerancia y Alegría de Riva Forada, Asociación de Jubilados San Roque de Monteagudo, Asociación Castejonera de Jubilados y Pensionistas, Asociación de Jubilados San Francisco Javier de Cortes, Club de Jubilados Nuestra Señora del Rosario de Cadreita, Jubilados La Unión de Cabanillas, Club de Jubilados Las Bardenas de Baltierra, Club de Jubilados Santa Eufemia de Villafranca, Hogar del Jubilado de Cintruénigo, Club de Jubilados Sarraimundo Abad de Fitero, está entre las adhesiones la Asociación de Alumnos del Aula de la Experiencia del Campos de Tudela, Jubilados Asociación del Camino de Santiago de Tudela, Asociaciones de Mujeres Alama de Cintruénigo, y contamos con el apoyo institucional de nuestro ayuntamiento y del Parlamento. El apoyo institucional. El Parlamento creo que ha colgado ya el lazo marrón. Al, sí, salvo los dos votos del PP, el Parlamento en Pleno, salvo los dos votos del PP, exactamente igual que en el ayuntamiento de Tudela. El ayuntamiento entero, salvo los dos votos del PP, nos hagan apoyado incondicionalmente en todas las movilizaciones que vayamos a estar. Hemos solicitado al ayuntamiento de Tudela que coloque el lazo marrón en su balcón. Lo tienen que tratar, creo que se reúnen. Esperamos que, así como nos han apoyado, también lo hagan, como lo han puesto ya en el Parlamento. Esto lo vamos a dar, para que sepáis que no estamos solos, que no somos cuatro, que esto la ribera en pleno. Y ahora, aprovechando este momento, que no lo vamos a tener mejor nunca, voy a leer y os vamos a dar el comunicado de convocatoria para el día 17. La Coordinadora Rivera, por la defensa del sistema público de las pensiones, convoca, junto, con todas las asociaciones ateridas, que poco a poco va a ir miembros de cada asociación, pero que no nos ha dado tiempo a hacerlo. El próximo día 17 de marzo, a las 7 de la tarde, en la Plaza Nueva de Tudela, convocamos una manifestación como en el resto de España y saldremos a la calle toda la ribera unida, tal como hicimos el pasado día 22 de febrero, siguiendo con nuestras movilizaciones hasta conseguir nuestros objetivos. Debido a que los políticos se están moviendo, probablemente para aprobar leyes sobre las pensiones y su sistema público, la Coordinadora Estatal de la Defensa del Sistema Público de Pensiones y la Plataforma de Jubilados y Jubiladas de España convoca manifestación en todo el Estado. Es muy importante acudir, porque nos jugamos mucho las personas jubiladas de ahora y las futuras. Llamamos a toda la ciudadanía de la ribera, jóvenes y mayores, las luchas de todos y de todas. Es el momento de hacernos oír. Los políticos se están posicionando y seguro tomarán medidas. Si nos ven unidos, unidas y fuertes, les haremos que muevan ficha. Para lograrlo necesitamos el apoyo de todas las personas, medios, entidades, colectivos, organizaciones, asociaciones. Pero les pedimos un apoyo muy especial a nuestros hijos e hijas, nuestros nietos, nuestras nietas y a todas las generaciones que vienen detrás. Queremos llenar la Plaza Nueva de Jóvenes y Mayores y reivindicamos la revalorización de nuestras pensiones de acuerdo con el IPC Real, el mantenimiento del sistema público de pensiones, la revisión y subida de las pensiones más bajas, sobre todo las de viudedad y la recuperación de nuestro poder adquisitivo perdido durante estos últimos cinco años. En definitiva, recuperar nuestra dignidad, ayudarnos, comparte, participa, entre todos y todas hablaremos masiva, tendrán que escucharnos, basta ya, ni un paso atrás, movilización, os esperamos, no al 025, pensiones dignas. Este es nuestro comunicado de llamamientos. Nosotros aquí terminamos lo que queríamos deciros, porque el manifiesto que tenemos preparado hasta el día de la manifestación no queremos hacerlo público. Solamente deciros que os agradecemos muchísimo, que os pedimos ayuda, que también formáis parte de estas generaciones que vais a llegar, que también vais a ser mayores, y que ojalá desde este momento que tenemos la lucha, viene luchando otras personas, pero este momento que se hace tan patente y que es tan masiva, sea también para que vuestras generaciones puedan tener lo que os corresponde. En el comunicado ya hablaremos de los trabajos precarios, de cómo está la juventud. En ese comunicado se va a tocar todo, pero en este momento nuestro cometido era presentarnos como coordinadora y daros el comunicado, por favor, para que lo difundáis, para hacer un llamamiento a la ciudadanía completa. A Javier me parece que le enseñé mi carta, ¿o no te la enseñé? 98 céntimos me han subido la pensión. Mi pensión es de las de 300 y pico euros, después de trabajar 32 años. Me la complementan con un ciento y pico. Ahí llevo la carta. Mañana se les voy a llevar al Parlamento y les voy a decir si las han tenido en la mano, o solamente han oído, han oído que existen, que las están mandando. Pero si las han visto reales, digo, pues miren la mía, aquí está la mía. Yo tengo a mi marido, si no de qué voy a comer. Yo voy a servir al comedor social Villa Javier de Tudela la comida. Tengo todos los festivos porque a diario no puedo y soy voluntaria y voy a dar de comer a gente. Que llegó un día que tuve que pedir que por favor no me sacaran de la cocina a servir al comedor. Porque cuando salía y veía las caras de personas que conocía y que están comiendo allá porque no tienen dinero para comer, no podía soportarlo. Pero es que luego a mí solas decía, pero Esperanza, si tú eres una de estas, si no vivieses con tu marido, tendrías que venir aquí a comer también. Yo voy a contar mis vivencias mañana. Me he preparado datos, cifras, estadísticas, pero me parece que no voy a leer allá ni les voy a decir nada de lo que me he preparado. Les voy a contar la realidad de lo que hay aquí, de lo que tenemos en esta asociación. De cómo se vienen a las 3 de la tarde a calentarse hasta las 9 de la noche porque no tienen calor en casa. De cómo tienen que elegir entre tomar la medicación que tienen que tomar o comprar la leche o comprar el pan. Esto parece un cuento, esto parece que no existe, pero es que esto está... en esta asociación de 1.100 socios los tenemos así, 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 a montón, con pensiones que no llegan a 500 euros, que tienen a sus hijos, que tienen a sus nietos, que no pueden poner bombillas. Y les digo, ¿y la luz? No, pues tengo una bombilla en el pasillo y ahí dejando la puerta abierta veo. Es que se está funcionando así. Y los políticos eso no saben porque no lo viven. Lo saben, pero no lo viven. No lo viven. No lo palpan. Pues lo van a tener que escuchar y lo van, porque no vamos a parar. Tenemos un compañero aquí que puede dar un dato real. No hace falta decir quién. Se jubila el año que viene. Pues ya le van a calcular la pensión un 30% menos. Con un 30% menos le van a hacer el cálculo a esa persona. está mirando todo, no puede jubilarse este año. No puede, de ninguna manera. Su cálculo de la pensión ya va a ser un 30% menos. Entonces, que estamos para pelear, que vamos a por todas, que no nos vamos a parar, que esto cada vez va creciendo, va hacia arriba. Y todo este tema de la sostenibilidad, de todo esto, lo vamos a lanzar en el comunicado del día, del día. Os quería decir una cosa, perdona, me acaban de comunicar ahora mismo, que el lazo marrón ya está puesto en el ayuntamiento. Ya lo han colocado. ¿Eh? Han colocado en el balcón del ayuntamiento el lazo marrón. O sea, fue pedirlo y ponerlo ya. Nos apoyan, nos tienen que apoyar. Aquí vamos a recurrir a nuestra casa, al ayuntamiento es nuestra casa. Les pedimos apoyo, amparo, para de ahí subir al de arriba y el de arriba, al de arriba. Yo mañana voy a decir en el Parlamento que mientras el gobierno de España no adopte las medidas que tiene que adoptar, que exigimos, que ya no pedimos, que exigimos que las aplique el gobierno de Navarra al Parlamento y el gobierno de Navarra sea a cargo mientras tanto. Esa es mi petición desde aquí y esa va a ser la que le voy a hacer y la que le voy a trasladar. Nosotros llevábamos, mira, yo, esto, os dais cuenta dónde estamos, es una asociación de jubilados, Asociación Jubilados La Ribera, somos más de 1.100 y pico socios, no sé ahora exactamente porque se ha hecho alguna alta, 1.150 o entre 50 o 80 y ya es el rumor todo este año pasado y al final y oye, pues fíjate, es que ahora menos mal, este año tampoco nos van a subir, no sé qué, o sea, todo comentarios, pero claro, cuando recibe las cartas, esa carta, es que esa carta ya te indigna, es que esa carta se están riendo de ti, es que eso no, vamos a ver, es que no tiene, es que te pone textual, tengo el placer y el gusto de comunicarle que su pensión ha sido revalorizada con un 0,25%, lo cual supone en su pensión 0,95 euros, eso pone en la mía, y el sobre, 10 millones se han gastado en mandarnos las cartas, y entonces la gente recibió eso y dice, ¿qué pasa? El 15 de enero tuvimos la primera concentración en el ayuntamiento, no se llegó a 100 personas, fue el boca a boca, oye, vamos, que tenemos que salir, que no sé qué, el lunes siguiente hubo 250 personas, el lunes 29, que fue el último lunes de enero, ya estábamos 500, o sea, hay un sentimiento y ahora, por lo que palpamos, por lo que vemos, esperamos doblar por lo menos la del día 22 de febrero. Entonces, amigos, compañeros, os reparto los comunicados, si no tenéis nada más que decirnos o preguntarnos. respetar a los mayores, es cosa de bien nacido, respetar a los mayores, si no tenéis nada, no tenéis nada, cuando joven, gritar de viejos, lo llores, gritar de viejos, es cosa de bien nacido, es cosa de bien nacido. que aparentena,